Si bien son jóvenes, hace muchos años que trabajan en la pesca, ¿no? En el caso de Darwin, muchas gracias, empezando, muchas gracias por la invitación. Darwin, 11 años, yo 20. Agradecemos tu invitación, sobre todo para desmentir lo que ha salido de la Cámara de Armadores de la Pesca del Uruguay, diciendo que los marineros estamos en forma desmedida pidiendo aumento de salario en este nuevo convenio, que ganamos entre 1.480 dólares, es totalmente irracional, somos trabajadores de entre 8.000, 9.000 pesos, si completás el barco, generalmente se hacen dos viajes al mes, estamos hablando de tres. ¿Qué es completar el barco? Es hasta la última caja de 25 kilos de pescado. O sea, si tú lo traes completo, te llevas 9.000 pesos al bolsillo. Si lo traes con la mitad de la carga por los temporales, porque rompe el motor, te puede traer 4.000, 5.000 pesos. Pero, ¿durante cuántos días? Bueno, esos barcos, estoy hablando de barcos de Corvina, que son entre 8 días y 10 días. Después tenemos los merruceros que andamos nosotros. No, pero para, si ganás 9.000 pesos cada día a día, ¿cuánto dé al mes? Son 18.000 pesos. Ajá. No tiene nada que ver con los 1.480. Ahora, nosotros vamos a esto, somos trabajadores full time. Cumplimos las 24 horas a bordo, no nos venimos para las casas, ¿no? Estamos entornando. Trabajamos contemporales. Hacemos las tres jornadas de... Ahí estamos viendo imágenes, mirá. Hacemos las jornadas de 8 horas, las tres jornadas, ¿cierto? Tú lo dividís por los días que navegas y después lo dividís por las 24 horas que trabajas y eso te da a un promedio de un guardia de seguridad, unos 14, 17 pesos. Los números están manejados por los contadores y los abogados de nuestro gremio, ¿no? Entonces... Y los otros números están manejados por los contadores de los patrones. Cada uno hace su descargo, ¿cierto? Ya. Entonces nosotros vamos a lo que tenemos en nuestro panfleto que andamos dando la información a toda la población, de que nosotros ganamos 2 pesos con 50 por caja de 25 kilos. La caja blanca de 25 kilos. El armador la vende a 450 pesos al muelle, ¿no? Al feriante. Entonces, ¿por qué la gente, el consumidor final, tiene que pagar 100 pesos un kilo de filé? Que poca gente lo consume, ¿cierto? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Bueno, aparte tenemos compañeros en la carpa que estoy yo, que participo en la teja, que estoy militando ahí. Tenemos un compañero de 68 años de edad, estuvo en el BPS y le faltan dos años para jubilarse. Toda una vida en el mar. Porque el sistema jubilatorio, si me permitís, el sistema jubilatorio que tenemos es que solamente te computan lo que tú saliste del muelle y estás en el agua. Los dos días o tres que te dan de descanso para estar acá no se computan. Parás el 20 de diciembre por las fiestas tradicionales y salís el 3 de enero. Pero esos 13 días no te lo cuentan. Al correr 10 años, 12 años, esos se te suman 3, 4 años que te faltan cuando te vas a jubilar. Y tenemos muchísimos compañeros con más de 60 años. Ya te explico, con las jornadas laborales que tenemos, temporales, todo el movimiento que hay, el reuma que te agarrás, digo, lo vemos de que esa gente tiene que tener una jubilación especial. Bueno, esos barcos son de empresas privadas. Sí, sí, totalmente. Ninguna del Estado. El Estado lo único que tiene es un barco de investigación que es el que dice, bueno, vamos a vedar acá. Claro, digo, pero tenemos un ministerio que se llama Ministerio de Agricultura y Pesca. ¿Cuál es la relación? Supongo que el ministerio debería, pregunto, tener algún control sobre la actividad pesquera uruguaya. Bueno, tú habito que el Pepe cuando se refiere, señor Ministro, se refiere al tema de la pesca, lo único que ha hablado, digo, son todos piratas, digo, porque él no entiende del tema. Pero tiene gente que lo asesora, el director de Dinara, de Recursos Acuáticos, es el que lo asesora. Y es el que ahora ha tomado las riendas y están las negociaciones que hoy tenemos a las 4 de la tarde en el Ministerio de Trabajo. Bueno, se está negociando. Se está negociando. No es fácil, digo, esperemos que hoy se abra un poco la caja. ¿Cuánta gente más o menos trabaja en la pesca acá en Uruguay? Por lo menos en Montevideo. Mira, directamente en los barcos unos 1.400. Después indirecto lo que se llama la gente que descarga los barcos, que procesan las plantas. 450 la caja. El armador la vende al mes y dice 450. Y si hablamos de la exportación, los numerosos disparan muchísimo más. Vamos a tener que llamar a los armadores a ver que den su punto de vista también, a ver cómo es la historia esta. ¿Cómo, 250, 400 pesos? 250 al marinero, porque nosotros vamos a la parte, ¿cierto? Sí. Nosotros ganamos a la parte. Si no pescas, no cobras. Claro. Nos ha pasado muchas veces que los barcos ya son obsoletos. Estamos hablando de barcos de más de 50 años. ¿Son barcos uruguayos? En Europa ya. No, no, son barcos que se han traído del extranjero y acá son cero kilómetros. No, no, yo sé, Diego, pero los patrones son uruguayos. Sí, 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 los armadores son uruguayos. Sí, sí, por supuesto que sí. Este, entonces son barcos que son totalmente obsoletos. Por eso nosotros acá hablamos de las condiciones de trabajo. Es lo que mostró Fernanda Cabrera, creo que fue en Canal 12. Bueno, se mostró parte de cómo se vive, digo, y nosotros somos trabajadores atípicos, digo, por eso nosotros decíamos de la ley de jubilación especial, Omar, porque yo le pregunto, ¿no?, digo, al BPS, a los señores que hacen las leyes, porque las veces que hemos, no con este gobierno, con muchísimos gobiernos, y como que hacen oídos sordos, no nos dan la bolilla suficiente, digo, yo los invitaría a que se subieran al rock y samba, y no un mes, que tuvieran ocho días, nada más que... O el mambo, que se subieran ahí, que comieran en esa situación de movimiento... Pero se llama ciego o el mambo porque se mueve bien. Porque se mueve bien, el rock y samba, ahí, digo, tú habrás ido al parque Rodó. Bueno, entonces que coman en esa situación de movimiento, que duerman en esa situación, y van a ver cómo les queda el esqueleto, digo, porque yo en 20 años lo único que gané fue reuma y más reuma. Bueno, servite, hierba para... ojalá que se pongan de acuerdo. Gracias por venir, si lo sé. Acá tiene... Acá está cambio, parece el partido de... Está cambio de banderín, mire. Sí, este es el símbolo del pescador, el ancla y el timón, trabajadores del Zumba. Bueno, muchas gracias. Tienes un par de mate los compañeros. Ya, cómo no. Y bueno, y eternamente agradecido por la oportunidad... No, a la orden. Bueno, que tengan suerte, eh. Muchísimas gracias, Omar. Como dijo mi amigo, a los votos. Mariano, buen mediodía. ¿Dónde estás, Mariano? Mariano, buen mediodía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!